...la banda y el ramo de flores, como hemos dicho, la señora concejal de Relaciones Vecinales, Manuela López Romero, y un ramo de flores que también se le entrega a la manchega saliente por parte de Roberto Paolini, miembro de la Junta Directiva de esta Asociación de Vecinos Zona Centro, Nuestra Señora de Consolación. Roberto Cajoto. Por ofrecerme esta oportunidad, agradecérselo sobre todo a los colaboradores que han hecho posible este certamen, y muchas gracias. ...de nuestra pregonera de las fiestas. Guadalupe Rivera González nació en Almedina, un pueblo cercano a nuestra muy heroica ciudad de Valdepeñas. Y como todavía es muy joven, podemos decir, cuando nació, que fue en enero de 1962. Hija primogénita de tres hermanos, sus padres han sido empresarios del sector de la producción vinícola y ganadera. Siendo niña, Guadalupe, su familia se traslada a Valdepeñas, donde transcurre toda su infancia y adolescencia, hasta que en 1980 se marcha a estudiar Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Cursó, con anterioridad, estudios en el Colegio San Agustín de Valdepeñas, donde se formó como alumna y como persona de la mano de la recordada madre Clara. Guadalupe Rivera está felizmente casada y tiene dos hijas que rondan la veintena de años. Ha desarrollado su profesión en las prisiones de Jaén, en Ocaña 1, en Yeserías, en Valdemoro, en Victoria Ken y en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, donde ha sido su directora desde diciembre de 2010 hasta noviembre del pasado año 2012. Es para mí un honor ser la pregonera y una gran responsabilidad, porque será imposible alcanzar el nivel que establecieron mis predecesores en esta hermosa tarea. Pasábamos las tardes en la plazoleta de Valbuena, comiendo pipas, manoletes y bambas de lata de la flor de la mancha. Íbamos a la hoja y tocábamos la guitarra. Nos ilusionaban las fiestas, las patronales y las de los barrios, el círculo de la confianza con sus conciertos y su piscina y el peral en verano. Y los bares, cuando los descubres en la adolescencia, con sus chatos de vino, sitios de reunión de amigos, amores y confidencias, es tu bautizo como ciudadano mayor. El cojo con sus frascas de vino y sus patatas, la quintería, la viña, recuerdan a las tabernas que describe Baltasar del Alcazo. Si es y no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue la invención de la taberna, porque llegando sediento, pido vino de lo nuevo, mírenlo, dámelo, bebo, págalo y voyme contento. Tiempos que recordar y que añorar, los de la infancia, tiempos a los que vuelves cuando oyes a Rosa León cantando, hay cigüeña que sobre un campanario por Valdepeñas va soleando tu nido, sueños. Y qué alegría volver y ver cómo tu gente querida siguió la senda de sus padres, que montaron un negocio y hoy suponen el tejido del desarrollo empresarial de este gran pueblo. Todos ellos grandes emprendedores que han sabido incluso superar a sus progenitores, empresas en expansión, en manos de gente joven y con coraje. Un fuerte aplauso para ella. Tomi Bustamante le va a entregar también el ramo de flores. Trinidad Moreno como secretario ha entregado la placa. Y Esteban Aguado Nieto le entrega también la placa del centro de mayores de la calle Bolívar. Gracias. 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 Bueno, pues una vez que he recibido la placa, que la ha entregado, Trinidad Moreno como secretaria, el ramo de flores que la ha entregado Domi Bustamante. Estoy muy contenta, estoy contentísima. No quiero llorar, porque estoy muy contenta, pero es que la emoción, que tengo mucha emoción. Me decía antes, no vas a llorar. Yo no quiero llorar, pero es que no puedo, vamos a ver. Estoy contentísima, porque era un momento en mi vida, que me hacía falta este homenaje, porque ya quien me conoce sabe lo que estoy pasando. Y entonces me hacía falta, porque esto ha sido como una intención para yo seguir luchando y para seguir afrontando lo que Dios me ha mandado, lo que Dios quiera. Voy a llenar a estos honores. Si no fuese por todo el gusto de uno, podría disfrutar. Muchas gracias. Creo que el reconocimiento más que a Juan Antonio Mejía es a Corcovo, porque Corcovo es de todos, de mío, pero de mis hijos. Actualmente son ellos los que la regentan y son ellos los que, para bien o para mal, llevan la empresa. Lloran de consolación que lo nombra Valtepellero Insigne por España. Felicitar a todos los premiados, que seguramente os hayan hecho mucho más que yo, que no he hecho nada todavía en mi vida. Tienen una trayectoria envidiable. Ojalá se les tenga en mente todo lo que han hecho. Agradecer a esta asociación el premio que me dan. La verdad que no soy mucho de actos ni de hablar, pero es un orgullo que te den un premio de estas características en tu pueblo, que te valoren. Son muchos años los que llevo luchando, intentando trabajar para hacerme un hueco en el mundo del fútbol. Todavía no he hecho nada y, bueno, espero seguir continuando así. Muchas gracias por vuestra presencia, por acompañarnos un año más y estar aquí departiendo poco calor hace. Tenemos los abanicos, pero bueno, es lo suyo de un 14 de junio. Os tengo que dar las gracias, al margen de felicitaros, porque lo que os reconocen a todos no es nada. Es lo que habéis trabajado a lo largo de vuestra vida, de vuestros años. Habéis labrado un futuro y habéis enseñado a vuestros hijos que ese es el camino que hay que seguir. Por lo tanto, lo que os hemos hecho esta noche forma parte de vuestra vida. A la presidenta que está aquí con nosotros, a los 11 que trabajan muy duro, trabajan de forma impecable, no hay más que ver cómo está la plaza esta noche para saber lo que trabajan, cómo trabajan y que la gente se lo agradece mucho. Quiero también felicitar esta noche a la manchega juvenil, a la manchega infantil, preciosa que se ve que se ha cansado y se ha marchado. También felicitar, cómo no, a nuestra pregonera de esta noche, que aunque ella dice que no ha nacido aquí, pero es Valdepeñera de corazón y para nosotros, Guadalupe, eso es lo más importante. Muchísimas gracias por tu pregunta al sentido esta noche. Muchas gracias. Y luego ya pues vamos a empezar con los homenajeados, en este caso con María Luisa. Muchísimas gracias, me decían, no he saludado a las autoridades, no he que las autoridades te saluden a ti, no hay ningún problema en ese aspecto. Muchísimas gracias a las dos familias empresarias que, en estos tiempos tan difíciles de crisis, es de agradecer que sigan su trayectoria y pasen de padres a hijos y lleven el nombre de Valdepeñas, como nos comentaba la familia Mejía, con el vino Corcobo, quien no conoce, quien no se ha tomado en Corcobo. Por todos esos países que ustedes exportan, muchísimas gracias por llevar el nombre de Valdepeñas, por todos esos países y por deleitarnos con un buen vino. Muchísimas gracias a la familia González también por su empresa y también por trasladar de padres a hijos una gestión tan interesante y tan buena. Muchísimas gracias. Y por último, y lo menos importante, felicitar también a Jaime. Jaime, sabemos que la Junta Directiva, me comentaba Paquita, que es muy difícil dar contigo, no porque no sea accesible, al contrario, sabemos que eres una persona muy humilde, sino que tus compromisos, afortunadamente, profesionales, te mantienen lejos de la ciudad, aunque sabemos que tu familia aquí, que tu corazón también está aquí. Quería esta noche, tú has dicho que no habías hecho nada, no es cierto. Eres un valdepeñero, eres el orgullo de todos nosotros valdepeñeros, por lo tanto sí que has hecho mucho. Y aparte de eso, me han dicho que tú no solo eres futbolista, eres una persona muy preparada. Y la humildad que tienes nos dice que eres un hombre muy preparado y que cuando acabe tu profesión, que sea dentro de muchos años, pues que sabrás seguir adelante. Eso también lo sabré.